Cómo le cuesta al humano pensar que algún día verá más que males, que hambre, que celos y angustias Cómo le cuesta al humano pensar que el valor de la vida se cobra con más que el dolor o que el dolar Y cómo quisiera volver a los días que aún sin tener una voz me moría por hablar Yo quisiera volver a mi casa, ser un niño que piensa en su hamaca Sus tres metros cuadrados, creyones, papel y unifesos Yo quisiera jugar en mi casa, como el tiempo al reloj, nada pasa La conquista del sol y el hallazgo del mar en un plazón Cómo me cuesta creer que un hermano de vida de un vano de sangre se alviene a sus lazos Y cómo nos cuesta creer que la vida es más simple que cada milagro que muere al ocaso Yo quisiera volver a mi casa, ser un niño que piensa en su hamaca Sus tres metros cuadrados, creyones, papel y unifesos Yo quisiera jugar en mi casa, como el tiempo al reloj, nada pasa La conquista del sol, el hallazgo del mar en un beso Oh, 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 oh Algún día Verlo todo Como lo hemos dejado Todo lo que Me reconocería Nuestros cuerpos Se habrán malgazados Y quizás Pasar los días juntos Descansar Y plantarse merucos Despedirnos del sol Arraigarnos al mar Con un beso Despedirnos del sol Despedirnos del sol